Hola Lupita Hola teacher Ay Lupita, ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué tal teacher? Muy bien, muy bien Ha sido una mañana un poco tranquila Gracias a Dios Nosotros aquí, algo movidito Me imagino que sí, me imagino que está movido ¿Y José, cómo está José? ¿Verdad? Movido por todas las áreas ¿Cómo está José? Estoy bien Muy bien Teacher Y me dice Glenda de que no va a poder estar hoy en la clase Está bastante saturada Me imagino, perfecto, no hay problema ¿Saben? Lo bueno es que nos quedan grabadas las clases Y podemos consultarla posteriormente Muy bien Ok, one o clock Ya estamos a la una en punto Fíjense que ahora vamos a cubrir los temas de la unidad No, section number two It's not unit It's section number two Hay un tema que se comparte de la sección número uno Con la sección número dos Y lo vamos a combinar Como les he dicho Vamos enlazando todos los temas que hemos visto Para Para poder utilizarlos en conjunto So let me show you the topics for today These are the topics Section number two Por cierto Ya vieron las noticias Did you watch the news? Ya la vimos Ya la vieron, chicos Sí Ya vieron las noticias ¿Qué está pasando ahorita? Que se murió la reina Isabel Imagine Reina Isabel Sí Noventa y Ninety-six Creo que ¿Cuántos son ellos? Yes Imagine Noventa y seis Pero aquí en El Salvador Nos queda nuestra Isabel También, ¿verdad? Sí ¿Cuántos tiene ella? ¿Alguien sabe? Let me look for that Isabel aquí en El Salvador María Isabel Rodríguez Ah, la Rodríguez Yo creo que tiene más que la reina Isabel Veamos, veamos ¿Cuántos tienen María Isabel Rodríguez? Yo con la Isabel Ninety-nine Noventa y nueve Ninety-nine No a la Isabel Imagín Noventa y nueve Así que Tenemos nuestra Isabel También aquí en El Salvador Tenemos nuestra Isabel aquí Sí Es increíble You know Esos son hechos históricos Que nos ha tocado vivir Así que Sí es bueno Darles seguimiento Ver qué pasa Ser Curiosos Con ese tipo de noticias Interesting Sí Decían que el rey Perdón que Juan Carlos era O Carlos Era el que más El heredero que más había esperado Para llegar al trono Imagine Wow A ver qué tal Pero sí hay que estar pendiente Yo me di cuenta Sí ahora en el almuerzo Y yo Wow Se murió Qué terrible Pero bueno Creo que todos llegamos a ese día Everybody Exacto Bien Ya veo por ahí a Jorge y a Gaby Aquí es el tema Miren Luke Vamos a cubrir Section number two Se llama It really works En realidad trabaja O verdaderamente funciona Algo así podemos traducirlo It really works Y vamos a estar Dando sugerencias Si se fijan Nos movemos de la section number one Que estamos Dando opiniones Sobre lugares Países Los ángeles El salvador Estábamos expresando opiniones Ahora vamos a movernos a Health problems Health problems Y hay dos estructuras Que vamos a ocupar Para dar recomendaciones también Serían los Infinitive complement And the modal verbs Infinitive complement And modal verbs This is class number four Y se los muestro En la plataforma Tenemos Nuestro primer tema Que sería Modal verbs We can use modal verbs Para pedir recomendaciones O para hacer sugerencias Ok To ask for recommendations And to make suggestions Así de simple Los modal verbs Nos sirven para eso En donde pueden encontrar Esa información Tenemos Two videos Dos videos En la plataforma Section number two So let me show you Health problems ¿Qué tipo de enfermedades Conocemos? Las más comunes Health problems O las que nos hayan pasado A nosotros The most common Health problems ¿Cuál creen que es La más común? De esta picture From this picture What are the most Common health problems? Headache Cough Cold The flu Stomach Cough A back Cough Cough Muscles Insomnia Esos son los más comunes Yo creo que He tenido todos A mí sí todos Headache Cough I cold The flu Stomach Cough A back Cough Cough Muscles And insomnia I was reading This information Estaba leyendo Un artículo Que dicen que Las incapacidades Laborales La causa Más común Es Aquí está En todas estas ¿Quién puede adivinar? What is the most Common Health problem Por incapacidades Laborales ¿Cuál creen que es La más común? De ¿Qué tipo? Ajá ¿O por qué piden Más incapacidad? I think Teacher The flu The flu The flu Yeah Right And A cold And a cold Yes That's the one Stomach So Había una Voy a Voy a buscar El artículo Era una revista No estaba en internet Pero si La primera Aparecía esta A cold La gripe Es lo más común Para las incapacidades Laborales Then Tenemos esta Stomach Stomach It's so common You know Muy común decir Me doy el estómago And We also We also have This one The flu What is the difference ¿Cuál es la diferencia Entre a cold And the flu? What are the differences? ¿Qué creen que es la diferencia? The flu And a cold What is What are the differences? Cold No That is fever Tenemos ese síntoma extra Okay Cold Exactly Solo tenemos Running nose Tenemos Como la congestión nasal Y The flu Exactly Ya tenemos Una combinación De dolor De músculos Temperatura Dolor de cabeza Es como una combinación De flu Podemos tener Varios síntomas Que aparecen acá Igual Headache A cough A cold A back Cake Se pueden unir Todos en The flu Okay But let's go To the platform Y vamos a ver Primero ¿Qué recomendaciones Podemos dar Para estas Infermedades Most Common Health Problems Let's watch This video Hello everyone Welcome to this section In this class We will go over Some words Related to health problems I want you to listen And repeat A headache A backache Sore muscles Stomachache A cold A cough The flu A cough Insomnia Insomnia On our discussion box I want you to write A health problem You have had recently Hello everyone Welcome to this section In this class We will go over Some words Related to health problems I want you to listen And repeat A headache A headache A backache Sore muscles Stomachache A cold A cough The flu Insomnia And insomnia Very good Okay one more time A headache Head A headache Can you repeat that please A headache A headache Very good Decimos head And what else do we have ¿Qué más tenemos? Back A backache Back A backache Backache Sore ¿Qué significa Sore? Is sore Similar to Pain ¿Será similar a dolor o qué es Sore? What is your opinion? Sore And pain Es dolor También Es un sinónimo Okay Sore Muscle So ¿Qué significa Sore muscles? What is the meaning Of sore muscles? What is that? Dolor de músculo Con la discussion box I want you to Voy a enseñar el otro Let me show you The other picture Que tengo en presentación So Yes Dolor de músculo Sore Sore muscles Esto Ocupemos And We have Some examples In these Pictures Que Terminan con Ache Miren Ache This one Is also Another example And This Other Okay And we have Three words Sore Pain And Ache Okay What are The differences? ¿Qué diferencias Tenemos entre Esas tres palabras? ¿Cuándo las voy a usar? ¿Serán sinónimos? Are they Different In meaning Or are they The same Sore Pain And Ache What is Your opinion? Edenilson What is Your opinion? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Or Are they Similar? Are Different Why Un dolor de cabeza Dolor de estómago Dolor de espalda Puedo decir entonces Sore Stomach Un dolor de estómago ¿Cuándo son superficiales? ¿Cuándo me duele? En este caso algo que lo puedo ver o lo puedo tocar ¿Cuál voy a ocupar? Sore Pain Or ache Algo que lo siento que puedo tocar mis músculos Puedo tocar mi espalda Puedo ocupar sore O Sore Ache Muy bien Sore Or ache Y si es un dolor Por ejemplo mi estómago Mi espalda Mi cabeza Son dolores como internos Que no puedo ver a veces Voy a ocupar Ache Head Ache Stomach Ache Back Ache Ache Compuestas Ok Ya tienen En este caso Una composición que Difícilmente cambia Miren ya se convirtió en una palabra Compuesta Head Plus Ache Headache Siempre lo van a ver así Stomach Plus Ache Stomach Back Plus Ache A back Ache Soul Muscles Y si me duelen Digamos los pies Que usaría Sore Pain Or ache Que uso Dolor de pies Que creen ustedes Que uso Pensemos ahorita Sore Sería Pain Me duelen mis pies Ok But those Are Just like Extra Vocabulary We have In this case We are just Going to talk About Common Health Problems No son Enfermedades Tan complicadas Son Enfermedades Comunes Y si les pregunto You know Class I have a headache Tengo Un dolor De cabeza Fuerte Ahorita What can I do What can I do I have a Back Cake Right now What can I do Que podría ser I have a Me duele un diente What can I do Les estoy Pidiendo Una Sugerencia Como respondemos A esa Petición Yo les estoy Pidiendo Una Sugerencia Pon Los Modal Verbs Aquí entran Los Modal Verbs Vamos a Ver este Video Para Ver Cuales Vamos a Utilizar Here we go Hello Welcome back Now that we have Gone over Health related words We're ready to Listen to them In context Also pay attention To suggestions Given when we Get sick Hi Craig How are you Not so good I have a Terrible cold Really That's too bad You should be At home in bed It's really important To get a lot of rest Yeah you're right And have you Taken anything For it No I haven't Well it's Sometimes helpful To eat garlic soup Just chop up A whole head Of garlic And cook it In chicken stock Try it It really works Yuck That sounds awful Ok look at These conversations What's going on What's going on Que esta pasando En esta conversación Joan And Craig What is the Conversation about Craig He has a terrible Cork Craig Has Craig Has Has A terrible Cork Yes Look at his face Vean su cara A terrible Cork And what is the Recommendation What is this I guess It's a co-worker What is she recommending She'll be at home She'll be at home In bill Okay Look at the Recommendations Gabriela She'll be at home In bill Look at the first Recommendation Very good And it's really Important to get A lot of rest Right There we go Aquí va la primer Recommendación O el primer Comentario It's really Important To get A lot Of rest And then The other Recommendation Look It's sometimes Healthless Algunas veces De mucha ayuda ¿De qué? Eat To eat Garlic Soup Yuck ¿Será que seguirían Ustedes la recomendación De Joan? Comer Sopa De Ajo To eat Garlic Soup Just Shop Up Solo Pica A whole Head of Garlic Pica Un montón De cabezas De ajo And cook It In Chicken Stock Y lo cocinas En En este caso Como caldo De pollo Try it It really Works And what is His opinion About this Recommendation ¿Qué está opinando Él sobre Esta recomendación? Is this A good idea Or not? Juck Is an Expression When we Want to Say That We don't Really like It No nos gusta Más que todo De comida Juck That Sounds Awful Suena Terrible Ok Dos Recomendaciones There We go The Same Lo Mismo Que Las Otras Enfermedades Que Vimos Ok Recommendations Because Because Of Time We Are Not Going To Practice That Conversation But I Have An Exercise Ok Let's Practice These Questions Vamos Vamos Practicar Esas Preguntas De Acuerdo A Su Información Personal How many Times How many Times Have You Been Sick In The Past Year Look At The Questions That We Have Here ¿Cuántas Veces Han Estado Enfermos Este Último Año O Este Año Desde Su Inicio From January ¿Cuántas Veces Se Han Incapacitado Here We Have The Questions Look Vamos A Preguntarles A Todos How Many Times Have You Been Sick In The Past Year Piensa En La Respuesta How Many Times Have You Been Sick In The Past Year What Do You Do For The Health Problems You Checked Bien ¿Cuántas Veces Han Estado Enfermos En Este Año Pasado Y Vamos A Utilizar La Información Que Tenemos Acá Eight Different Examples Ocho Ejemplos Cuántas Veces Han Estado Enfermos Y De Qué Se Enfermados This Is The First Part Of The Activity Okay Let's Listen To You Jorge How Many Times Have You Been Sick In The Past Year Jorge How Many Times Have You Been Sick In The Past Year You're Mute The Microphone Once Again Ahora Sí Muy Bien Ahí Vamos I Have Six One Time In The Past Year Muy Bien ¿Cómo Respondemos? Muy Bien Ahí Vamos Por Ahí Vamos I Have Been Sick He Estar Enfermo I Have Been Six Nos Pregunta ¿Cuántas Vecas? One One Muy Bien One Pongamos Uno Y luego Ustedes Reemplazan Información Once Una Vez In The Past In The Past Year Muy Bien Así Vamos A Responder Y Podemos Reemplazar Once Four Twice Or Three Times Four Times Five Times No Importa Muy Bien ¿Cuál Was Tu Problem Jorge? ¿Cuál Was El Problem ? ¿Cuál Fue El Problem De Salud? I Have A COVID You Had COVID Ah Ok So Yes It Was A Common Health Problem Wow Yeah So Did You Recover Already Ya Se Siente Mejor O Hay Sintomas Que Han Quedado No Ya Me Siento Mejor Excellent Definitivamente Gracias Adres Yes Right Ok Alberto Do you Have A Question Yes La Palabra Once No se puede Perguntar Once Solo Sigue Ser Once Así En Este Caso Once Significa Una Vez En Lugar De Decir One Time One Time Así Literal Podemos Ocupar La Expresión Once Que Significa Una Vez I Have Been Sick Once En Lugar De Decir One Time Porque La Pregunta Era ¿Cuántas Vezes Han Estaba Enfermos? Ok Once ¿Y Que Si Estuve Enferma Dos Beces? Ocupamos La Expresión Twice Dos Beces Estuve Enferma Dos Veces Y En Adelante Decimos Ya Tres Veces Ya no Hay otra Expresión Que Me Indique Tres Vezes Tres Vezes Cuatro Vezes Cinco Vezes Y Así I Have Been Sick Once I Have Been Six Twice I Have Been Sick Four Times Four Times Ten Times Depende Desinformación Ok Vámonos A la Pregunta Nuevamente ¿Cuántas Veces Han Estado Enfermos? Lupita How Many Times Have You Been Sick In The Past Year I Have Been Sick Once 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 Una Vez Once In The Present Year Ok And What Was The Problem And Surgery It Was The Surgery Wow Yes Surgery No Fue Un Común Un Problem De Salud Común Eso Fue Más Grande Very Good Lo Mismo Que COVID Wow It Was Not A Common Health Problem Excellent Let Me See Le Pregunto A Gustavo How Many Times Have You Been Sick In The Past Year Or In This Year I Been Sick Sick Once This Year And What Was The Problem What Was The Matter Last Year It Was Three Spines Oh Okay Okay When I See Stomach 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 And Cold Okay And Cold Yes Spone Okay Very Very Good Job Very Good Answer Preguntemola Ivania How Many Times Have You Been Sick In The Past Year The Last Year Or This I Don't Remember But This Year I Had COVID And Acute Farinitis Really You Have COVID Really Yes Si ¿Quién más Enfermó De COVID Chicos? A mí A mí Me No Nilsson También Wow Imagine hay varios a mí no me dio COVID no me ha dado todavía imagine so I really hope not to espero que no me llegue COVID o la viruela del mono ninguna de las dos that if you see es una forma de hablar de los problemas de salud ok preguntar es un tema de conversación how many times have you been sick but of course whenever we go through a health problem siempre y que pasamos por un problema de salud somos capaces de dar recomendación ok alguien me pregunta tengo migraña alguien ha tenido migraña have you ever been through that health problem y que hacen what do you do what do you do que hacen cuando tienen migraña yes I take a pill I take a pill ¿qué más haces? two pills two pills guanavo or or thailand wow what else do you do ¿qué más haces? sleep sleep muy bien I sleep ¿qué más? because this is a very common health problem la migraña I sleep I take a pill do you go to the doctor not really right no porque sabemos controlarla so what can I do what should I do los modal verbs que vamos a utilizar para dar sugerencias son can and should can and should deberías o tú puedes son dos de los más utilizados para dar recomendaciones how do we say recomendaciones in english suggestions look I have here the examples en la plataforma también tenemos el video pero no nos vamos a detener en eso mejor veamos los modal verbs to ask and to request for advices ¿en qué otra situación puedo ocupar los modal verbs? voy a visitar un lugar un país nuevo y no sé qué lugar he visitado ah puedo ocupar también los modal verbs voy a un restaurante nuevo no sé qué comer o qué pedir del menú ¿qué hago? pido sugerencias no sólo lo vamos a utilizar para problemas de salud sino para muchas situaciones así que es muy importante saber en qué contexto puedo usar los modal verbs los que tenemos en la plataforma son estos can could and may can could and may if you see the first example that we have here it's a question y luego tenemos las respuestas utilizando el mismo modal verb can can I help you may I help you can I help you and may I help you ¿cuál es la diferencia entre estos dos modal verbs? can is less formal es menos formal may es más formal esa es la diferencia si yo digo can I help you may I help you that is the difference for example if you go to the bank if you go to a restaurant si vamos a un lugar y alguien nos ofrece ayuda it's very common to hear may I help you es más formal escuchar puedo ayudarle los dos significan puedo can I help you may I help you solo que uno es más formal y depende si yo ocupo el modal verb may mi respuesta va a llevar el mismo modal verb ¿qué sería may? ah pero si yo ocupo el modal verb can para preguntar pues utilicemos también can para dar en este caso la sugerencia aquí están los ejemplos miren can I help you can I have a bag of cough drops cool I have something for a cough may I have a bottle of pain medicine ok preguntas con los modal verbs y ahora dando recomendaciones pongamos el primero can I help you ¿cómo responderían can I help you? utilicemos can sure you can claro que puedo sure you can y miren en la pregunta y en la respuesta utilizo can may I have a bottle of water cool I have a bottle of water miren la misma expresión con diferente modo y vamos a escribirle mismo ejemplo con el otro modal verb que es ya tenemos may cool and me falta can can I have a bottle of water ¿cuál sería mi diferencia? si se fijan es lo mismo que quiero obtener una botella de agua la diferencia es la formalidad cool es más improbable podría tener una botella de agua imagínense imagine alguien me está ofreciendo café para el almuerzo en la hora del almuerzo ¿qué dirían ustedes? quiero cambiar la opción no quiero tomar café estamos pidiendo como una probabilidad si podría cambiar el café por una botella de agua ah you know what cool I have a bottle of water podría tener una botella de agua y que si me dicen no no hay agua ah ok entonces me quedo con el café entonces cool significa para probabilidad ¿podría cool I have a bottle of water y si ocupo sigamos con el ejemplo de el café en el almuerzo may and can son más impositivos I don't want coffee yo no quiero café can I have a bottle of water no estoy dando opción que me digan sí o no sino estoy pidiéndola may I have a bottle of water lo mismo no es como si quieren o no quieren sino la estoy pidiendo ¿se entiende el contexto o la formalidad de esos tres modales? may cool and can ¿se entiende cuando voy a utilizar cada uno? look at this example ya vamos a ir a los ejercicios ok what do you suggest what do you have for a back cake estoy pidiendo una sugerencia tengo un back cake y estoy utilizando cool should cold y estoy utilizando una expresión en negativo done what do you suggest for a back que me sugieres para un dolor de espalda you could try this new cream podrías probar esta crema nueva le estoy dando opciones quieres o si no quieres está bien you could try this new cream or you should get a hidden pad deberías buscar o deberías tener un pad es como un hidden algo que nos calienta un heating pad ok and why don't you try these pills ¿por qué no pruebas estas pastillas? la diferencia de los modal verbs es la intensidad o lo que nosotros queremos pedir en el momento todas nos sirven para pedir sugerencias o para hacer sugerencias there we go questions para un ratito la clase questions preguntas de los modal verbs teacher do you have material for the modal verbs yes I do I do I do tengo de mi libro tengo un libro virtual que casi siempre uso con ustedes les puedo descargar exactamente esos ejercicios para que sean como complementos en la plataforma veamos lo que tenemos look at the platform sugerencias en este caso de health problems look and really nice examples lean las siguientes preguntas y escriban el mejor consejo if you see acá tenemos algunas sugerencias vitamin c lots of liquids some ointment on it a dentist and some medicine ahí están algunas sugerencias vamos ahorita a trabajar en un ejercicio antes de completar eso en la plataforma que recomendaciones se les ocurren a ustedes para algunos casos ok algunos casos en este caso common health problems no para cosas tan graves ok sino algunas en este caso problemas de salud básicos common health problems ok here we go les voy a enviar a whatsapp el ejercicio in this moment let's work in pairs ok como vamos con la plataforma clase did you complete the platform already here we go ok vamos a utilizar can cool and main para dar sugerencias vámonos a las parejas here we go les muestro el ejemplo acá hacemos uno y luego ustedes trabajan en grupos here we go son los mismos que tenemos en plataforma pero hay unos extras que harían ustedes cuando tienen un dolor de cabeza back no el primero es back que dolor de espalda it's not head back cake busquemos en mis soluciones que harían ustedes cuando tengo un dolor de espalda drink love of liquids get some medicine go to bed and rest put it under cold water take some vitamin C depende de su recomendación como hago la pregunta así van a hacer ustedes what can should or may for a back cake aquí les pongo como ejemplo el back cake pero ustedes van a cambiar what can I do for a back cake what should I do for a back cake what may I do for a back cake y de acuerdo a lo que ustedes elijan van a utilizar can should or may y luego la recomendación go to the doctor esa es mi recomendación go to the doctor and like this así van a responder ustedes utilizando cualquier modal verb para preguntar y para sugerir también is it clear está claro lo que vamos a hacer ask and give advice ask for advice and give advice here we go vamos a la práctica ok we still have time here we go ok jealous and via whatsapp don't worry here we go excellent go with your classmates please there we go i'm just missing rita nilson and sami there we go go ok remember la pregunta es what can i do what should i do what may i do y damos el problema que tenemos el problema de salud y luego respondemos damos una sugerencia con la columna de advices que tenemos ahí ok gracias vengo entrando gustavita todo sé de que estaban ahorita así de que le voy a pedir su ayuda para que al menos me haga la primera me explique ah ahora no te pones y ah y y y y y y y ok, at least one recommendation ok, por lo menos una o dos recomendaciones it's not necessary to complete all the examples ok ok, teacher ok ok, at least two recommendations no todos los problemas de salud por lo menos dos ok, identify two problems and two advices, please ok aquí voy a poner el seis vaya yo puse el de la el de la gripe hay flu una recomendación ahora le toca a usted no veo lo que pusiste aquí está voy a hacer más grande vamos a borrar esto a ver a ver a ver cómo puedo hacer mejor dibujar bueno, es verde ok este voy a unirlo así perdón me había confundido el J es vaya ahí está has hecho unirlo con prevención ajá vaya hoy le toca a usted vaya se quiera y la ocho con la J vaya ok ahora veamos una fiebre vamos a poner no estoy segura ahí está las dos con la f poner crema no 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 hay ok finish si no tratemos de ver ver qué recomendaciones tienen sentido number one que es el número uno que problema de salud es dolor de espalda dolor de espalda qué podríamos hacer para un dolor de espalda drink love soft liquid tomar mucho líquido letter B get some medicine tomar o obtener alguna medicina tal vez go to bed and rest la número C bueno la letra C perdón ir a la cama y descansar letter D put it under cold water póngalo debajo de agua helada no creo letter E put a heaven heating pot on it póngale una bolsa como de agua caliente sobre esta no right no la F put some cream on it póngale crema sobre este no back no creo see a dentist veo un dentista letter H veo un doctor tal vez see a doctor letter I take some pain medicine miren la I toma medicina para el dolor tal vez por ahí va y la letra J take some vitamin C toma vitamina C yo digo que la D yo también pienso que puede funcionar así que veamos de unir el problema con la sugerencia ok tenemos dos minutos todavía continue working Samuel vaya pues solo enlazarlo prácticamente no lo está viendo sí sí vaya entonces el dolor de garganta pdm cual habíamos puesto la de 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 no creo que era vaya dijimos L está bien póngale I ah no la I ya la tenemos verdad ver al doctor no ver al doctor 7H 7H cuáles nos faltan no me nos faltan varias cuatro y la número uno coach el tos ay no en la no mire en la fiebre quítele fiebre póngale cinco a quítelo donde está 5A el que me dijo ya la 5A bueno pues es que aquí me te eche 5A y la otra cuál fue la que dijimos el dolor de espalda la garganta eso ya lo tenemos no la uno nos falta no pero donde duele la garganta no la tos la tos sería tos toma medicina 4B B ajá pero nos faltan varias la G ok time to come back there we go there we go ok 8 different health problems tenemos 8 problemas más comunes de salud here we go how do we give the correct answer vamos a ver la estructura que podemos utilizar también here we go ok veamos la número uno back cake cuál sería su sugerencia sólo unámonos y luego hacemos las oraciones the problem is a back cake number one what is your advice what should I do for a back cake qué debería de hacer por un dolor de espalda what should I do for a back cake class you should put some cream on it ok any other opinion or is this the correct one letter f put some cream on it poner crema sobre la espalda será la mejor opción no letter e oh letter e post the hidden pad on it podría ser también hidden pad poner algo caliente sobre mi espalda any other recommendation take muscle relax como un relajante muscular ajá oh i like it no está acá pero muy buena opción lorena muscle or relaxing muscle medicine oh por ahí la miren la letter i take some pain medicine muy bien a back a headache what should i do for a headache que hago para un dolor de cabeza what should i do for a headache no you should qué más podríamos decir it's important hay muchas opciones de respuestas what should i do for a bad headache la número dos cómo la respondemos qué hago para un dolor de cabeza muy fuerte what is your advice yes gabriela you should take some pain medicine okay it's important to go to bed and rest very good job there we go number three what should i do for a born put some cream on it okay what is the complete sentence you should it's important to you should put some cream on it oh very good oh you cool you may okay look at this cuál es la idea si se fijan hay diferentes formas de responder usando los modal bears o también tengo estas expresiones con un infinitive infinitive es un verbo que no está conjugado y siempre va a venir con de de esa forma con el tú antes del verbo to get to drink and to take esta es una frase con un infinitivo así así que ustedes pueden utilizar directamente el en este caso el modal bear o pueden utilizar una frase completa es importante y luego le agregamos un infinitivo ambas formas nos funcionan para dar sugerencias solo para dar sugerencias para preguntar si necesito ocupar un modal bear ok son dos formas de dar sugerencias y de preguntar para cualquier problema en este caso health problems en el ejercicio de la plataforma nos está pidiendo dar recomendaciones también como en este ejercicio usando an infinitivo utilizando un infinitivo que es la forma también de poder expresar advices or suggestions si es cierto que es más fácil utilizar los modal verbs pero también suena un poco más avanzado más profesional utilizar ese tipo de expresiones it's important it's sometimes helpful it's a good idea and and then we have an infinitive ok la plataforma les muestro es el ejercicio que teníamos ahí this one van a completar ustedes con un infinitivo aquí está miren la respuesta recuerden tenemos una expresión y luego tenemos un infinitivo de acuerdo a lo que está entre paréntesis vamos a utilizar porque no todos los verbos pueden ser aplicados ok questions about this exercise preguntas sobre esto esa forma de dar consejos questions look aquí está por si quieren ver quieren compararlo de la plataforma esos son los verbos que vamos a utilizar you can take a take a look at the exercise vitamin c que hacemos con la vitamina c la tomamos we take it no decimos drink we say to take que hacemos con líquidos ahí si miren tomamos to drink que hacemos con la crema o en este caso ointment lo colocamos lo ponemos sobre to put que hacemos con el dentista it's important to visit o en este caso to see a doctor ver a un doctor son medicine que hacemos para la en este caso la to get some medicine comprar obtener alguna medicina o también podemos decir to take quiero que eso si les quede claro no vamos a decir drink cuando nos referimos a pastillas no drink no decimos drink como decimos que verbo ocupamos take tomar no decimos drink se refiere a líquidos si estoy refiriéndome a una medicina que viene en líquido en jarabe ahí si utilizamos drink pero si son pastillas si son pills píldoras también decimos take ok esos son los verbos que utilizamos preguntas chicos sobre esta esta actividad en específico es la 2.6 questions about this ahí está y este caso usando los modal verbs necesitamos o hacer preguntas o responder como en este caso les muestro como queda en este miren como les dije depende de la formalidad puedo preguntar con may or can't ah y si me están preguntando con may or can't de igual manera puedo responder con can con may o cool como sugerencia number two what do you have or what do you suggest que me recomiendas para un dolor de músculos aquí tenemos una recomendación más fuerte you should deberías you should try this ointment deberías de probar este un cuento en number three lo mismo depende de la formalidad estamos pidiendo una cajita de curitas can I have a box of bandages please who I have or may I have depende de la formalidad que ustedes quieran usar and what do you for insomnia que me sugieres para el insomnia aquí estamos pidiendo una recomendación what do you suggest for insomnia y en mi recomendación aquí es probar try some of this herbal tea no me están pidiendo tomarlo inmediatamente sino que lo pruebe try some of this herbal tea it's very relaxing comparen sus respuestas de la actividad 2.11 aquí está ok por si alguno no pudo responderlo o no teníamos claro cómo responderlo aquí está questions about this preguntas sobre estos ejercicios de la plataforma questions si no ahí está el chat y les puedo ayudar con las respuestas si hace falta alguna ok ese tema se repite vamos a repasarlo nuevamente en la sección 3 porque seguimos hablando de algunos health problems y de solicitar sugerencias esa es como la introducción nada más del tema ok así que don't worry les voy a compartir el material extra para que vayamos viendo cómo se utilizan y también las reglas de gramática so so class today start say don't forget complete the exercises from the platform if you need help just ask me I'm going to be checking whatsapp if class have a good afternoon take care and have a good week ok see you monday class bye teacher bye bye teacher bye 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 teacher see you monday see you monday